Muy buenos días tengan todos, gracias por sintonizar el despertador. Nosotros siempre, siempre, siempre muy contentos de entrar en sus casas a esta hora de la mañana. Recuerde que hay que moverse, hay que mover el cuerpo, hay que mover el alma o el espíritu, hay que mover la mente y hay que moverse socialmente, porque de alguna manera esos cuatro elementos nos componen ya en lo macro. Hay que moverlo, hay que hacer ejercicio, hay que leer, hay que ver documentales, hay que informarse, hay que tener grupo de seguimiento, hay que juntarse con gente que represente o que tenga los mismos intereses que nosotros. Eso prolonga el bienestar y esa es la intención de estar vivo, no estar mal, sino estar bien la mayor cantidad de veces posible. Miren, y vamos a hablar de inmediato de espectáculo, una nota lutuosa. falleció la artista visual, Quiquella Enríquez. Quiquella Enríquez que además de que fue una gran pintora o artista visual, porque hizo más allá de la pintura, era profesora también del Instituto Superior de Arte de la Habana, o ISA, y también profesora de la Facultad de Arte de la UAS. Yo la verdad que más o menos le he dado un seguimiento a su carrera y me sorprendió saber de su muerte porque no sabía que te estaba padeciendo de cáncer. Quiquella Enríquez es de una familia de artistas de origen dominicano, pero de nacimiento cubano. Así es que la verdad es que siempre he dicho, y sobre todo en el caso de la era de la digitalización, pero más en el caso de los artistas visuales, pues, de alguna manera no mueren. Queda su arte para nosotros seguir disfrutándolo, disfrutándolo donde pueda ser, donde aparezca. Hay que decir que, por ejemplo, Quiquella Enríquez, esta colección que estamos viendo en este momento fue objeto de unos cojines muy bonitos, decorativos, que inspirado en esto hizo la diseñadora de interiores Michelle Urtecho. Bellísimos los cojines, la verdad. Y así ya ustedes pueden ver la pintura. Por eso el artista no muere, gracias a Dios, aunque perdamos la presencia física de la persona. Así es que pasa el alma de Quiquella Enríquez, muy jovencita, 58 años. Eso es muy poca edad. Bueno, nunca es demasiado para vivir, para estar vivo. Y la esposa también de Pedro Catrín, quien es, ahí estamos viendo al señor Mecarielo, artista plástico también. La verdad es que a mí me sorprendió, la verdad. No sabía que estaba enferma. Y paz al señor Catrín y a toda su familia que pasa por esta pérdida. Vamos ahora, tras cuatro años, desde su última actuación en suelo dominicano, el cantante puertorriqueño Osuna, y que marcó un hito ayer, perdón, el sábado, en Chabón. ¿Por qué marcó un hito? Porque creó un escenario diferente. Hizo de Chabón otra cosa. Y la verdad es que ahora va a haber que gestionar, va a haber que puso la vara alta. Ya no va a ser el simple aforo de Trost que cubría un poco el escenario y que cubría las luces y que permitía que las piedras se vieran. Ya Chabón en este momento pasa a ser, como se dice modernamente, un venue distinto. Y este hito lo marca este muchacho Osuna, con orígenes dominicanos, también además un empresario con inversiones en nuestro país. Y que, aunque no tiene canciones pegadas más allá del ambiente de lo urbano, digo porque muchísimas veces pasa que nosotros los que no somos urbanos no sabemos de cosas que están pasando en ese ambiente y de canciones que se están escuchando y que son populares y que uno no conoce. Entonces, sin embargo, este muchacho Osuna ha tenido éxitos que han venido hasta aquí, hasta los espacios de los que no somos los seguidores furibundos de ese género. Así es que felicidades a Osuna por este éxito que se abroga en Casa de Campo en Chabón específicamente y la verdad es que ojalá que sea mucho y ojalá que pueda traerlo a un lugar en donde pueda ir un público más popular porque ir a Chabón implica un esfuerzo económico importante que hace que restringe el público, pero fue a casa llena, se llenó, la verdad. Todo ahí vi muchísimos artistas que fueron de fin de semana, Big Papi, Joel López, Lu García, Alisa Blanco, bueno, muchísima gente estaba allá en Larisa Molina, Marc Anthony, Marc Anthony estaba también entre el público que disfrutó de este espectáculo y un bochinchito que salió en el fin de semana fue que Romeo Santos anunciaron, hablaron de su muerte y él salió en un video negándolo. Reaccionó este ayer diciendo que habían dicho que había sido hospitalizado producto de un paro cardíaco y que eso le había provocado la muerte en algunos casos de 100 incluso y en un mensaje publicado en su cuenta ex dijo que no, que eso no es verdad. Dice textual y literalmente, usted no tiene poder ni mucho menos la sabiduría para hacerme daño. Si piensa que van a devolver los boletos de la gira por esta falsa noticia, pues es aún más bruto de lo que pensé. Si continúa pensando tanto en cómo destruirme, puede ser que a usted le dé un paro cardíaco, que a usted le dé un paro cardíaco. Dios lo reprenda, dijo Romeo Santos en su cuenta de ex. Así es que ya ustedes saben, evidentemente él sabe de quién se trata, quién pudo haber abierto el rumor y por eso le reaccionó hablándole directamente a esa persona. El actor y comediante Fausto Mata ha sido objeto de informaciones del mundo del espectáculo desde hace un tiempo, ¿por qué? Por reaccionario. Recientemente, la semana pasada, dijo cualquier cantidad de cosas. Antes, en el soberano, dijo que él estaba agradecido de que no lo haya nominado a un descalificativo que le dio a ese premio. Luego, recientemente también reaccionó diciendo que se había relajado el premio porque había premiado a Noel Ventura como comediante del año frente a Rimo Pozo y a Miguel Céspedes. Y en otros momentos se ha hablado de su situación con el alcohol, de sus temas de salud y evidentemente de salud mental. Y en una entrevista que dio a Bárbara Plaza en el programa Más Roberto, pues salieron unas declaraciones que preocuparon a sus seguidores. Dijo que cuando llega a su casa es otra persona y siente que hace tiempo está haciendo lo mismo, viendo esto como algo que cansa. Mata ha hablado abiertamente de sus problemas de salud mental, ya lo decía yo, y esto ha preocupado a sus fanáticos debido a unas declaraciones que ofreció en una entrevista, alegando que cuando, bueno, ya eso es lo que acabo de decir. Miren, esto es cuestión de ponerle atención a la salud mental. Hay cualquier artista, cualquier persona lo ha enfrentado. Hay una canción de Sabina que se llama Calle Melancolía, que él habla de eso. Dice, salgo, vivo en el número 7, salgo y cuando vuelvo a casa me enfado con las sombras que pueblan los pasillos. Eso habla de eso, de una vida de soledad, que por eso precisamente hay que ponerle atención a lo que le digo temprano aquí en el programa. Tenemos que ponerle atención a nuestra salud mental, movernos mentalmente, movernos físicamente, entender, ver, observarnos, querernos, cuidarnos, no abandonarnos, como dicen Yuli Carlo y Karina Pereira en sus asesorías de la vida holística o la vida espiritual.